Bienvenidos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, si lo sé, sé que no he subido videos hace tiempo Y esto que estoy aquí pues tiene explicación, eh Voy a empezar a grabar Roblox, al Toblox con mi amigo Pierce y con mi amiga Capri Y pues acabo de encontrar un juego muy chido que es este RedMoveRidDesk Entonces vamos a probarlo ¿Por qué? Porque solo me da miedo, entonces vamos ahí, vamos allá Ya se enteraron que anoche me rastré de la casa del zapatero, una lata de PVC ¿Están listos? Millonaria, tengo un Robux Tienes un Robux, es momento de irse de casa, eres millonaria Me voy a esta casa Me voy a esta casa ¿Te vas a ir de esta casa? Voy a ser millonaria, tengo un Robux En las notificaciones También Soy una mona china, culiada ¿Cómo? ¿No es culera? Lo mismo No, culiada es otra cosa No, culiada es una mona china ¿Por qué eres una mona china? Es que ya se gastó Robux Está gratis, toda la mamada que tengo está gratis Mentira, pisa, ahí se gasta su dinero que le mandas No le creas, compadre Ya vi En Robux No, tengo que ocupar la tarjeta No, para que te compres comida No, para que te compres mona china es en Roblox En Bobux Uff, uff, uff Perro, me va de la merga Bueno, no me ha concluido Uff Estoy listo No les está apareciendo la animación A mí me está apareciendo la animación Polaris, estudiante, ya apareció Oye, Piers Capri te está montando A cambio de eso, tu culo será para mí Quiero saltearme de toda la animación Quiero ver qué mamada Ya estoy viendo Yo no puedo ver Ah, nomás mira que a principios parece una reportera de verdad A ver, según eso dice Para moverse, para adelante ASD Control F A ver, que se apareció algo a todos ¿Qué? Se apareció algo atrás Estás loca Capri, no hay nada Podemos encontrar notitas como en Slenderman Ok, ¿y la Z para qué es? Para, supongo que equipar la cámara Para la cámara Ah, perro Podemos hacer nuestros videos Y con el anticlic te la pones La cámara Oye, 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 sí se ve chido Aunque se ve bien tétrico Creo que el virus está más alto De hecho es el más alto Estaba de acuerdo a la vida real Con Z, con Z Y anticlic en el ojo Y se ve bien chido Ah, con la F prender la linterna ¿Pero quién voy? ¿Quién silbó? ¿Con quién fló? ¿Yo? ¿Con qué? ¿Con perú algo hice? No, 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 no Que yo soy blanco Eres gris Eres gris Blanco Mira, mira, alúmbrale Soy mujer Soy una mujer Soy una mujer Oye, ¿qué le estás haciendo? Oye, qué rico Oye, oye Parece que se la estoy enchufando Pierce, fue el tu casa Eso dice Oh no, me caí En esta Ya a ver, ¿quién quiere mandar? ¿Quién va a ser el que grabe? Yo Ya, Copi va a ser la reportera ¿Y quién viene adelante cabiciar? A la perca ¡Ay, güey, no! ¡Saca tu cámara! ¿O no es la cámara? Qué dorada ¿Qué es esa madre? No sé Me espanté, güey Vámonos, creo que nos salimos de ahí, ¿eh? Mira, aquí hay un cuarto ¿Pero qué? ¿Sí vieron lo que pasó? ¿Qué cosa? Se apareció un pinche mono rojo ¿En serio? Sí ¿No vieron ustedes? No Solo vi que algo estaba gritando Estoy sorda Es que ustedes se me vieron de reversa Yo me pasé de frente Y ustedes no lo vieron Pero por eso yo estoy de ustedes Sí, creo que nos alejamos de aquí A ver, vamos para acá Bueno, vamos a los paro Por aquí Mejor que otro sea el líder Están las flechas Eso lo grabaré Chequen las flechas nada más Creo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Curre, güey! ¡Ah, perdón, güey! ¡Curre! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, no! ¡Cucho, tu madre! Soy joven y virgen ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Nos vemos! ¡Oh, amigos!